Gracias por continuar con nosotros, estamos en la entrevista central del despertador de este jueves, hoy vamos a conversar con uno de los más altos dirigentes del partido de la liberación dominicana, también senador por Monteplata, Charlie Mariotti con nosotros. Buenos días, bienvenido, qué bueno que puede conversar con nosotros en esta etapa de transición donde a veces se nos complica conseguir figuras tan importantes de su partido. Gracias, Charlie, por aceptar la invitación. Buenos días, un abrazo para ustedes y para toda la gente que los sigue, que son muchos y muchas. Gracias por la invitación, un abrazo fuerte. Bueno, Charlie, a Rosa le encanta ponerlos entrevistados ahí, como sacrificarlos. Rosa en ese sentido, tú sabes, ella tiene su inquina. Oiga, yo ni cuenta me doy, yo me doy cuenta ya casi cuando vamos al aire. Pero como Charlie es comunicador, le rebota eso. Rosa, Rosa Encarnación, es un apellido sureño, Nieves. Ah, sí, soy sureña. ¿San Juan? ¿Hay raíces? San Juan y con toda la característica de los sanjuaneros. Sí, como Chen Chen, como Chacá. El cercado, el cercado. Ah, por ahí mismo, ¿eh? No, yo soy del mismo pueblo. Valle, Valle, Vuelo, San Juan, Las Matas, la encarnación abunda, abunda la encarnación. Bueno, Charlie, en esta etapa, ¿qué está haciendo el Congreso en este periodo ya, faltando poco tiempo y después de la selección? Mira, se supone que la legislatura ordinaria terminaba el 28, 27, 28 de julio, ¿verdad? Pero al convocarse, al aprobarse un estado de excepción, en este caso el estado de emergencia nacional, la Constitución de la República y la misma ley 2118 que regula los estados de excepción, dice que el Congreso puede seguir operando en plenitud de facultades, no solamente para conocer, aprobar o desaprobar o cohesionar los informes de gestión que hace el Poder Ejecutivo, sino plenitud de facultades. Y el Senado de la República ha seguido trabajando, sobre todo por una ley, por un anteproyecto que hay ahí, que es el de Regiones Únicas de Planificación, que es un proyecto que no genera ningún tipo de conflicto, que es un proyecto importante para la República Dominicana, la regionalización de la planificación, un proyecto que hace tiempo se viene reclamando y nosotros hemos seguido elaborando. Vamos en la Cámara, no sé, creo que hoy hay una rendición de cuentas del presidente de Camacho y no sé cuál es el ánimo de los colegas diputados. Y a propósito, felicitamos a Eduardo Estrella, que ha sido ya escogido por la Comisión Ejecutiva del PRM y Alfredo Pacheco para dirigir el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Pero estamos trabajando, Ricardo, las cosas no es como comienzan, es como terminan. Y esa es la idea, esa es la idea. Charlie, creo que fueron tres, cuatro senadores los que fueron reelectos en estas elecciones del pasado 5 de julio. Usted no está en ese grupo, ya no va a ser el representante de Monteplata. Políticamente y emocionalmente, ¿qué usted sintió cuando no recibió el respaldo en las urnas de su pueblo? Mira, los pueblos toman sus decisiones y uno pura y simplemente lo que tiene que hacer en democracia es acatarlas. A nadie le gusta perder. Ahora bien, yo cambio de ship rápido. Y como de hecho yo en el fondo posiblemente soy más comunicador que político, ya lo que estoy es en... Mis emociones creativas se mudan de casa, cambian de avenida, cambian de paraje, de sección. Entonces ya yo estoy creando. Yo estoy creando. ¿Volverá la televisión? Claro que sí. Vengo al mediodía con un programa de radio antes de Ricardo y del rumbo de la tarde. Ahora yo voy a fortalecer a Ricardo y a los muchachos. Voy a estar antes de ellos para... Dejarle la radio audiencia arriba. Dejarles una cola más larga que la del cometa Halley ahí a ellos. Cuando yo la veo, hacemos un joint venture ahí. Pero Charlie... Exacto. El desempeño de Charlie Mario, como senador en Montemplata, fue bueno y tiene mucha conquista, ¿no? Y puso a Montemplata en el mapa, no solo político, sino hasta en el mapa cultural, muchísimas actividades. ¿Qué pasó que la ola se llevó a Charlie Mario? Bueno, Toro, tú lo dices. La suma de muchos aspectos. O sea, el PLD se tendrá que sentar de manera inclusiva, deliberativa, participativa. El PLD tendrá que escuchar a los sumisos y a los insumisos. Vamos a estar claros. Pero hay muchas variables. Yo creo que hay una suma. Se dieron una combinación de factores que son larguísimos o son cortísimos. Depende de quién los analiza. Ahora, la realidad, la realidad, una ola, un tsunami, un tsunami. Y simplemente lo que hay que hacer es agradecer. Te dieron el favor por 14 años. Te lo negaron. Dar gracias, dar gracias. Monteplata. Monteplata nos confió 14 años. Sí. Monteplata tiene muchos recursos naturales, tiene buena ubicación y tiene muchos recursos humanos. Sin embargo, está en el mapa de la pobreza dentro de las 10 provincias más pobres del país. Bueno, cuando nosotros llegamos, llegamos, era la segunda. Después, en el 2004, nosotros, el primer pueblo del milenio fue el Seibo, la provincia del Seibo, y Monteplata la segunda, porque era la segunda más pobre de la República Dominicana, fruto de mucho, de una combinación de factores, donde está el huracán George, por ejemplo, que destruyó riqueza, que destruyó el cacao, o destruyó prácticamente la plataforma agroindustrial de la provincia, la quiebra de la ganadería, la quiebra del CEA. O sea, se sumaron muchas cosas que nos llevaron de ser la sexta, quinta, sexta provincia más pobre o menos rica, o menos rica, a ser la segunda. Sin embargo, ya hoy, ya hoy, se nos sitúa, se nos sitúa en el lugar nueve, el lugar diez. Eso significa que hemos avanzado. Ahora, hay que ver qué va a pasar ahora con los efectos de la pandemia. Todos vamos a ser menos ricos, todos vamos a ser más pobres, y muchas cosas que se han logrado van, obviamente, se van a perder. Y es el gran reto de las nuevas autoridades y del país y del mundo, del mundo. En esta aldea global, como dijo Bill Gates, bueno, qué tan global, qué tan global es la aldea y qué tan solidaria puede ser, yo creo que estará por verse. Pero finalmente, finalmente, a Monteplata, como a todo el país, tiene por delante grandes retos, grandes desafíos. Y nosotros estaremos ahí apoyando a los que quieran dejarse apoyar. Esa es nuestra posición sincera y totalmente concreta y correcta. Charlie, a propósito del nuevo gobierno, ellos han hecho anuncio de eliminación de fusiones de instituciones. Más recientemente, el FOMPER, su opinión al respecto. ¿Qué no va a ser tan fácil? ¿Qué no va a ser tan fácil? Tú puedes decir, yo elimino, yo borro. Vamos al caso particular del FOMPER. El FOMPER es una creación por ley. Obviamente, hay que derogar esa ley. Hay que tumbar esa ley. Ahora bien, el FOMPER es una entidad, es una entidad cualquiera en el sentido del empleo. 157 empleos. Reubicar esa gente o darle sus prestaciones y mandarlos a sus hogares no es nada. Eso es fácil. Ahora bien, el tema es la masa monetaria porque hay gente que no sabe lo que significa el FOMPER. El FOMPER maneja miles de millones de pesos que son los beneficios de las empresas reformadas del Estado donde el Estado se quedó en calidad de accionista y dos de esas empresas son súper rentables porque están en el mundo eléctrico, en la generación, venta, compra de energía. Entonces, una... Mira, yo no sé qué tan fácil va a ser tú primero. Vamos a ser racionales y claros, claros. Mira, yo voy a tirar a la calle 5.000, 6.000, 7.000 personas. Presumiblemente peledeístas la gran mayoría. Se fueron. Ahora, no viene nadie. Se fueron 7.000 peledeístas presumiblemente. Ahora, son 7.000 espacios que no van a recibir perremeístas, por ejemplo, que están esperando y que tienen 20 años fuera de las mieles del poder. Entonces, ¿hasta dónde se van a resistir esa presión? Y tienes en la otra orilla un sector privado que le va a tomar un año, dos años, empleo formal perdiéndose, las microempresas pasando por una situación muy difícil que debe ser de los primeros retos a enfrentarse. Entonces, va gente pura y simplemente a llenar los cordones de la marginalidad, de la extrusión, más miseria. Mira, yo creo que Luis debe estar sopesando, el presidente electo debe estar sopesando eso muy bien. Y creo también que hay gente hablando mucho. Creo que él tiene que poner unos cuantos cíper, unas cuantas cremalleras bucales, porque creo que hay gente hablando más de la cuenta y se están haciendo los graciosos y hay gente tirando sermones cotidianamente como si, si el púlpito fuera de ellos. Creo que el púlpito es que el presidente electo y hay que darle su espacio. Y es mi recomendación, qué vamos a eliminar, qué vamos a eliminar, pero nadie habla de qué va a pasar con el aparato industrial, el sector privado. Con qué rapidez van a recuperar empleo, van a generar espacios. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil, señorita Encarnación. No es tan fácil. Se habla de fusión y de reubicación, no de barrera a toda esa gente, sino el que trabaja, se va a ubicar porque esa dependencia va a pasar a otras entidades que la van a asumir y en ese caso se reubicaría el personal que elabora, sobre todo el personal técnico y el empleado de carrera y el empleado que funciona. Eso son los menos, pero eso toma tiempo. No es tan fácil, no es tan fácil, Ricardo. Tú fusionar bienes nacionales y Consejo Estatal del Azúcar. No es tan fácil, no es tan fácil. No, claro. Además, dos entidades que han estado permanentemente permeadas, permeadas por miles de tratativas, de negocios, de oscuridades, de oscuridades, entonces, tú vas a juntar ¿qué? Tú vas a juntar miel de abeja con qué? Con cloro. Con cloro. Tú me estás entendiendo, no es lo mismo fusionar mieles, aunque sea miel de un árbol con miel de abeja, que ligar, ligar, ligar un vertedero con otro vertedero. Claro. ¿Me entiendes? Muchas de esas instituciones que... Y la base institucional de cada una de esas instituciones, valga la redundancia. Muchas de esas instituciones... Se necesita de una reingeniería jurídica, ¿eh? También. Sí, claro, un acomodamiento normativo. De esas instituciones y otras también que se han recomendado que por la duplicidad de funciones, también por escándalos de corrupción. Y muchas de estas que ya ha anunciado el presidente electo han estado en el centro de huracán de críticas precisamente por escándalo de corrupción. ¿La corrupción sacó al PLD del poder? Yo no creo... Yo no creo... La corrupción es un elemento. Volvemos atrás. ¿Qué me sacó a mí? Muchas cosas. ¿Quién me sacó a mí? Yo. ¿Quién me sacó a mí? Los errores en mi partido. Al final, yo no puedo... Yo no puedo como candidato que fui, ¿verdad? Y como candidato senador de 14 años, liberarme de culpas. Yo me saqué también. Porque de alguna manera también cometí errores, etc. La corrupción no sacó al poder, del poder al partido de la liberación dominicana. Fue, reitero, una suma de hechos, de factores. Alguien lo hizo mejor que nosotros, en este caso el PRM. El PRM hizo una gran labor de carpintería electoral. Sus estrategias fueron correctísimas en los momentos donde el PRM se sintió débil. Sacaron otras cartas, otros haces debajo de la manga y durmieron un tema, levantaron el otro. Y al final, esos últimos 15 días fueron fatídicos para el partido de la liberación dominicana. Entonces, lógicamente, lógicamente, son muchas cosas. Y son de, son de los aspectos de los temas, de los temas que el PLD tendrá que afrontar, enfrentar, nuestra alta dirigencia, nosotros, con la debida interés, la debida interés y la debida paciencia y amplitud, amplitud de corazón, amplitud de miras y vamos a tener que sentarnos a discutir, a discutir cómo volver, cómo retornar al poder en el 2024. Porque el PLD sigue siendo el partido mayoritario en la República Dominicana, que no le quepa a nadie la menor duda. Esa abstención, mayoritariamente, en más, más de un 15, 20 por ciento de ese 45 por ciento de la abstención, es gente que simpatizaba y tenía, eran dolientes del partido de la liberación dominicana. Ahora, la clase media salió a votar. El que salió a votar, salió a darnos la patada y nos dieron la patada. Los nuestros se quedaron en la tranquilidad de sus hogares. 16 años en su estatus, en su mundo de confort, de tranquilidad. Hay segunda vuelta, hay segunda vuelta y nos borraron en primera vuelta. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque vamos, ahora nos tenemos que poner las pilas de verdad. Sí, Charlie, el siglo XXI es una complejidad. La transparencia hoy es un derecho humano y se considera hasta un acto revolucionario el tema de la transparencia. La gente está clara en no aceptar que les roben. El Estado dominicano está mal ubicado en todas las mediciones que se hacen. Salen los gobiernos del PLD dentro de los cinco gobiernos más corruptos de América. Transparencia Internacional nos colocó en segundo lugar hace un año y medio. El tema de la transparencia ha sido crucial para el PLD desde que estalló y desde antes del caso de Brexit. ¿Cómo se va a afrontar eso a lo interno del Partido de la Liberación? Es una agenda complicada porque tampoco decir que hay que borrarlo todo. A veces uno se lleva del entusiasmo y hay una especie como de termocefalia de una fiebre de renovación de cambios. Hay cientos de jóvenes que son viejos con ideas viejas. A veces son más atrasados que los ancianos. Así es. Así es. Sus ideas son dignas de reposar en un museo. Y hay viejos que son atrevidos, que mantienen la virilidad, la fuerza del pensamiento y novedosos. Y siempre pongo de ejemplo a Bernie Sanders. ¿Verdad? Entonces, ahora... ¿A Manuela Carmena en Madrid? ¿O a Mojica? ¿O a Mojica? Yo me puse a Mojica y me puse a releer en estos días a Saramago. Y tú quieres un pensamiento más nuevo que el de Saramago. Ah, pero ahí hay demasiado lucidez. Pero perfecto, pero Saramago Manuel creo que el Nobel en el 2001 y todavía tú relees a Saramago y tú encuentras que todas aquellas ideas de finales del siglo XX, o sea, hoy tienen vigencia, no envejecen, no para nada y te lees a Ramonet y te lees a toda esa gente que marcaron los fines del siglo XX y principios del siglo XXI y tú vas a encontrar que las ideas siguen siendo frescas y aplicables a las realidades de hoy. Ahora, el PLD, tú no puedes tampoco decirle voy a entrar a todo el mundo, voy a entrar como Jesús al templo a sacar a los fariseos porque ahí hay gente que ganaron 8 o 10 elecciones, ahí hay mucha experiencia aprovechable y el PLD tiene mucho más personas buenas, serias, honestas, honestas, que los que son sindicados o señalados como corruptos. Entonces, nosotros tenemos que ir, nosotros tenemos que ir a un proceso, eso sí, crítico, transparente, como decía, deliberativo, participativo, que la reflexión sea responsable y que no escondamos nada. Si queremos retomar los brillos, si queremos volver a ser una estructura política con posibilidades, tenemos que cambiar, renovarse o morir, eso sí tiene que entenderlo el liderazgo más alto de nuestro partido. Ustedes no se han reunido todavía, Charlie, no se han reunido, ya Leónel Fernández se está reuniendo con su gente y se autocalifica como el principal partido de la oposición. ¿Qué dice usted ante ese planteamiento y qué tipo de oposición va a ser el PLB? Rosa, eso no se lo cree ni él, eso no se lo cree ni él. El partido, el principal partido de oposición es el partido de la liberación dominicana y ahí están los números. La fuerza del pueblo, los pupusistas, todavía están reclamando y están peleando el 5% del reconocimiento para entrar en la tómbola del reparto, para meter un bolo en la tómbola del dinero que le... ¿Qué bien lo llama? La tómbola del reparto. La tómbola del reparto, sí, de los fondos del erario que se asignaron con un fin y ha resultado prácticamente todo lo contrario, pero perfecto. Al final, eso está ahí, tendría que modificarse la ley y primar otro espíritu en la partidocracia dominicana para hablar de que esa bicoca sea tocada. entonces, yo creo que el PLD tendrá que definir y redefinir su rumbo. Ahora, yo lo que no me atrevo, no comento el atrevimiento de comenzar como algunos que ya están hablando de si Danilo debe ser, Danilo no debe ser. Creo que en el PLD ahora mismo no hay grupos porque solamente existe el predominio del grupo de la... de Danilo Medina. Danilo Medina es el líder del PLD hasta prueba en contrario y creo que lo seguirá haciendo. Entonces, hay mucha gente ya adelantándose, hay mucha gente ya haciendo reuniones. Creo que el principal, el imperativo del presidente de la República debe ser entregar, Ricardo y Rosa, entregar, hacer una transición lo más productiva, lo más productiva y positiva posible en un momento que se necesita de que todos nuestros esfuerzos y energías sean para colaborar, no para entorpecer, no para dinamitar las posiciones del gobierno. Entonces, creo que el presidente ha hecho lo correcto. Tengo entendido que las conversaciones son recurrentes, tengo entendido que Luis y él han llevado las cosas por el mejor de los caminos, el que le conviene a la República Dominicana porque vienen tiempos muy traumáticos. Y no se la jugarían ustedes nuevamente con Gonzalo Castillo, que para muchos fue el talón de Aquiles de ustedes en estos comicios. Yo vuelvo atrás, yo no busco culpables. El que va a una discusión buscando de antemano culpables, yo miro mucho la viga en mi propio ojo primero. Yo insisto, Gonzalo no fue mal candidato y en su momento estaría dispuesto cuando el partido entre en su necesaria y obligada discusión, estaría en la plena disposición de sentarme con ustedes a discutir abiertamente lo que serán, cuáles serán las que serán nuestras propuestas porque no nos vamos a quedar al margen, pero siempre con el ánimo de ser propositivos, creativos, de buscar entre todos el mejor de los caminos para seguir siendo una organización política poderosa, pero sobre todo que se corresponda con las demandas y exigencias de la pandemia. ¿Qué viene ahora, señores? ¿Qué viene ahora? Porque no estamos viendo la parte de los traumas psicológicos, sociológicos, los traumas que esto va a dejar de manera colectiva y de manera individual. Hasta eso hay que verlo, hasta eso hay que verlo. Los medios de comunicación que no entiendan que en el próximo año tendrán que entrar en un proceso ingente, disruptivo, súper, súper, súper creativo van a sufrir mucho y así mismo van a ser los partidos. Los niños, los niños, ¿qué está pasando con nuestros hijos, con toda esta discusión si semipresencial, presencial de teleeducación, de cuáles plataformas, si hay conectividad, si no hay conectividad y en el medio de todo eso, los niños, que si va a aparecer la vacuna, ¿dónde están los envejecientes? ¿dónde están los niños? Entonces, hay muchos problemas, hay muchos problemas y el PLD debe entrar en un proceso de renovación en medio de una pandemia y debe de entender que si no lo hace de la manera más abierta, más abierta, sin temores, sin miedos, pueda agarrar el coronavirus. Ay, 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 bueno, Charlie, hay un aspecto doméstico, sabemos que usted se interesa mucho por los asuntos de la comunidad, del pueblo, este caso de la señora presa hoy, del conserje de la fiscalía por una compra de café, yo sé que seguro no maneja ese asunto, pero... No, no, lo desconozco totalmente, me enteré por ustedes. Ahora sí, si me edifican mínimamente y podemos hacer algo en la medida de nuestras posibilidades... No, indagar a ver qué pasa con ese infeliz, porque un consejo no puede determinar ni tener designio de coger fial. ¿Y quién la demanda, Ricardo? El mismo Ministerio Público. y el Ministerio Público dice que es la mueblería a la que se le compraba el café. Pero ella compraba en nombre del Ministerio Público. Y dice que le ordenaba... Ajá, el encargado de compra le firmaba todo. Parece algo como medio cómico, pero está presa. Así es. Ella es una empleada de la fiscalía. Sí. Sí, conserje. Pero puedo averiguar y escribirte, Ricardo. Claro que sí. A ver si no hay un acto de injusticia ahí. Si ella metió la pata y cometió su error, pues que afronte la consecuencia. Pero yo te puedo escribir perfectamente. Le vamos a agradecer. Creo, Ricardo, y tú lo sabes, y Rosa, creo que el país va a necesitar del concurso de hasta de los que no sirven. Sí. Supuestamente. Estamos en una honda crisis. Y hablando de crisis, Charlie, hay una propuesta en el Congreso de eliminar el pago de la reinscripción en los colegios. Usted lleva la voz cantante si nos puede explicar en qué etapa está ahora mismo, si hay posibilidades de que se haga una realidad. Y si es colegio nada más o incluye universidades. No, 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 no. Cuando nosotros hemos venido discutiendo eso desde hace tiempo, mira, yo creo que aquí hay gente que olvida que existe una ley del 2000 que tiene que ver con el tema de las tarifas de los colegios, con el tema de la clasificación de los colegios. Esa ley prácticamente solamente doña Milagros Ortiz en algún momento intentó ponerla en darle vida, darle calor. Después de eso todos los ministros de educación se han hecho los locos y nadie ha querido ponerle el cascabel al gato. Nosotros lo que planteamos y estamos en la disposición de discutirlo, claro, lamentablemente ya nosotros el día 16 a las 10 de la mañana no vamos a estar en el Congreso, pero vamos a estar en otras tribunas, en otros púlpitos, en otros escenarios. Nosotros lo que planteamos es que de manera temporal en virtud de los golpes que ha recibido el aparato, los empleados, la clase media, todo el que produce algo, el que tiene una hipoteca de una casa, el que compró un carro en una feria, el que perdió su empleo, perdió su empleo y los que faltan todavía sin tener una visión de catástrofe ni apocalíptica, pero la realidad es que faltan empleos por perderse, porque eso nos va a tomar un año fácil, dos años, qué tiempo le va a tomar al turismo, qué tiempo le va a tomar a las exportaciones dominicanas, qué tiempo le va a tomar a las industrias recomponerse, a la industria de los servicios, en fin, entonces nosotros planteamos que de manera temporal por el año por el año dos mil dos mil veinte, dos mil veintiuno, el año escolar, la reinscripción se suspendiera y en vez en algunos casos donde son diez diez mensualidades fuesen nueve, fuesen nueve para no entrar en estudios actuariales que no hay tiempo ni tener que analizar la realidad económico-financiera de cada colegio, sino una medida, una tabla raza para todo el mundo, ya los colegios han salido al frente, yo digo, yo digo, reitero, reitero, yo lo digo claramente, aquí hay un problema serio con el año escolar y hay muchas opiniones, hay muchas opiniones, pero también debemos entender que el país no es uno solo, hay lugares donde el coronavirus prácticamente no existe, yo creo que debemos irnos, debemos irnos en función de la realidad de cada territorio y ver realmente... En Elías, Piña y Eneiva se puede dar clases porque ellos, gracias a Dios, no tienen problemas. Y en Monteplata, en Monteplata es una provincia que a pesar de tener ocho fronteras, hay muchos lugares que puede ser semipresencial. Exacto, no hay por qué anular el año completo en todas partes. Exactamente, no puede ser uniforme, es mi posición y mira que tú y yo coincidimos. Ahora, ¿qué pasa Ricardo? ¿Qué pasa? Que hay que ver cuando una familia donde la mamá perdió el empleo, tener al niño 24-7 dentro de la casa. Sí, eso es... Óyeme. Esos anhelos de libertad, esos anhelos... Eso es psicología, eso es psicología infantil, uno a... Ah, sí. Entonces... se te va a disparar muchacho. La mamá tiene que acompañar al niño porque el niño no hay plataforma que no requiera de algún tipo de acompañamiento sobre todo en esa edad. Entonces también eso puede generar un costo emocional y hasta económico si en este caso la madre y el padre trabajan, ¿quién va a acompañar al niño? Mi hija me dice a mí que yo soy... Si yo soy madre o profesora, que yo me creo profesora porque también es un... No, es una complejidad tremenda este año. Es una complejidad que tenemos que enfrentar constantemente los padres porque los hijos no están acostumbrados a ese acompañamiento tan largo. Uno puede acompañarlo a hacer la tarea y eso toma unos minutos, quizá media hora, una hora, pero ya largas jornadas tratando de nosotros de orientarle es más complicado. Eso no es fácil. Es un desafío grande y difícil de afrontar. Eso va a poner a prueba también en muchos casos la estabilidad familiar, no solamente económica, la sanidad psicológica, emocional. Ya hay gente afectada, ya nosotros sabemos. Hace rato. De amigos que son psiquiatras que reciben una cantidad de pacientes enormes y de niños y de adolescentes. Esto está lleno de psicotraumas. Aquí está la gente traumatizada por caterras, por racimos, por ramilletes. El tema es que mucha gente ahora mismo tiene hasta miedo de ir a buscar una consulta psiquiátrica. Sí, sí. Entonces, cuando tú ves los hospitales de tercer nivel, por ejemplo, que tienen especialistas reduciendo las consultas otra vez o eliminándolas, o eliminándolas, toda esa gente con precondiciones solamente están pensando en diabetes, en hipertensión, en tuberculosis y son parte de un programa. Si el programa del VIH funciona, pero pocos estamos pensando en cuáles van a ser los efectos de la pandemia en términos de la sanidad mental de nuestra gente. Entonces, vamos a los hogares otra vez. En claustramiento. Trancao el muchachito seis meses. Va a seguir trancado con un televisor nada más y con un profesor. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien y mi consejo a Fulcar, mi consejo a Fulcar, que trate por todos los medios de consensuar eso hasta donde sea posible, pero que al final tomen la decisión porque se acerca la hora cero. Y que no tengamos que esperar al 17 para saber cuál va a ser el destino final de este año escolar. Así es. Que hay mucha certidumbre. Gracias, Charlie, por estar con nosotros. Sabemos que tiene ocupación y que Rosa lo puso ahí mucho rato. No, no importa. Fue muy agradable estar con ustedes y quedo a la disposición y tenemos que juntarnos, Ricardo. Te veo muy buen Monsi, Rosagán. Sí, sí. Él está buena, Charlie. El coronavirus no me ha afectado tanto. Fernando me ha sustentado bien. Tú hueles a procurador. No, eso no. Yo sé que no. ¿Qué pasa? No, no. Yo procuro más desde aquí de derrumba que de cualquier otro lugar. Pero de los dominicanos que le ha ido bien el bolsillo en estos tiempos de crisis es Ricardo. Yo doy feliz testimonio. Pero no mejor que a Fernando Hasbun. Ay, yo no sé, no me consta. Pero Fernando es una roca tallada. Sí, Fernando es un verdugo. Gracias, Charlie. Éxitos en sus proyectos nuevos. Y bueno, hay que seguir adelante. Ya veremos al PLD desde la oposición. Así es. haremos una oposición constructiva pero también frontal, vertical y bien sustentada y documentada. Gracias, Charlie. Para la menor duda. Un abrazo. Gracias a Charlie Mariotti por estar con nosotros, senador, por la provincia de Monteplata hasta el 16 de agosto. También dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Momento de una pausa y cumpleañeros hoy, no se muevan, quédense ahí que ya venimos con la celebración de vida.